¡Hola! ¿Cómo os ha ido? ¿Qué tal os ha ido la semana? A mí me ha ido súper bien, vengo hoy de la nutricinista y he perdido 4,8 kilos, así que estoy súper contenta. Espero que vosotros vayáis igual con vuestro reto y que todas estas recetas que hacemos os ayuden a irlo pasando de mejor manera y intentar disfrutar con la comida. Hoy os traigo una receta de pulpo, de pulpito guisadita con alcachofas y judías. En mi dieta de hoy me ponía un pescado con alcachofas y judías hervidas. Yo le voy a dar una vueltecita y vamos a hacer un guisito que va a estar rico, rico. ¡Empezamos! Aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro guiso de pulpo. Tenemos pulpitos, ¿vale? Los podéis comprar congelados, frescos también están en temporada, también están más buenos. Cebolla, tomate maduro, pimiento rojo. Alcachofa. Alcachofa la vamos a utilizar porque ahora está en temporada, ¿vale? Ha empezado ahora. De aquí a 15 días o por ahí será cuando mejor estén. Un poquito de judía verde, agua, cayena. Esto, a quien no le guste el picante o no pueda comerlo, se puede quitar. Esto le va a dar un toque picante, pero se puede sustituir y evitar totalmente. Pimentón, dulce y carne de ñora. Se pueden utilizar ñoras secas, pero tienes que hidratarla, tienes que limpiarla y al final se desaprovecha mucho. Yo aconsejo utilizar carne de ñora que aguanta en la nevera un montón. Y eso sí, fijaros que en la etiqueta ponga que solo tiene ñora, que no traiga aditivos ni traiga otra cosa, ¿vale? Pues vamos a la tabla y comenzamos. Vale, pues vamos a comenzar. Mira, cogeremos un poquito de pimiento. Nada, un cuartito, ¿vale? Nada, un poco de pimiento. Bien, vamos a comenzar. El tomate lo vamos a rallar. Lo ponemos por aquí. Vamos a limpiar las alcachofas. Yo las alcachofas os recomiendo, tenemos dos opciones, o las ponemos en agua con un poquito de limón cuando las limpiemos, o que os pongáis a limpiarlas casi casi, que os pongáis a limpiarlas cuando las vais a poner en el fogo y no hace falta ponerlas de... Para limpiar una alcachofa, los que no sepáis, vamos a quitar estas hojas de pueda más duras, hasta que veáis que aquí abajo ya empieza a sumar más clarito, ya ha cambiado de color. Tenemos una, bueno proceso, vamos deshojando, 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 hasta que veáis que ya está más amarillento, ya no está tan verde. Y aquí lo mismo. Deshojamos. A ver, veis el color. Una vez hecho esto, cortamos. Se ve bastante claro la alcachofa, la que os he enseñado con la otra, que no os he enseñado. Veis donde hace la diferencia esta, pues aquí arriba de aquí es donde vamos a cortar. Y ahora, con la puntilla, vamos a limpiar este... cerradito. Venimos por aquí y lo de abajo un poquito. Con mucho cuidadito. Cerradito. Ya tenemos una. Este guiso está muy bueno, súper sabroso, no le vamos a poner nada de aceite. Estamos utilizando un producto de temporada como son las alcachofas, que nos va a ser muy fácil encontrarlas en el supermercado. Y aparte está dentro de nuestra dieta. Lo más complicado es limpiar la alcachofa. Para el resto del plato es súper, súper sencillo. Se va a hacer solo. Y con la ayuda de una cucharita, de un cuchillito así como la punta redonda, le vamos a quitar los pelitos de dentro. Simplemente rascamos un poquito y veréis que salen todos los pelitos. Aquí tenemos uno, ¿vale? Tenemos uno. Tenemos otro. ¿Veis? Meto el cuchillo aquí en medio y vuelvo a arparla. se nota perfectamente donde empieza la pared, con la que hacéis fuerza y así van saliendo los colores que son muy desagradables a la hora de comer. Y nos queda así. Y ahora que la vamos a cortar en frutitos, así. Vale. Me parece que no, pero mirad una, mirad, aquí me ha quedado un poco más verde, la quito porque se ve que está muy verde, vale. Son tres alcachofas, pero mirad, toda la, toda la carne queda, eh. Es lo que os digo, si no, si vais a tardar un poquito, lo ponéis en agua con un chorrito de limón y así no se oxida. Nosotros como vamos ya a hacerlo, no me he estado a hacer eso. Lo primero que voy a hacer, lo primero que voy a hacer va a ser poner el aceite con un poquito de pimentón, porque el pimentón hay que quemarlo un poquito, hay que cocinarlo, si no, no está muy bueno. La única forma es hacerlo con aceite. Entonces, como no quiero utilizar mucho aceite, vamos a poner el pimentón lo primero, directamente todas las verduras ponemos las verduras y un poquito de agua. Vale, mirad, una puntita. Veis ahora mismo como ya se empieza a hacer y directamente, antes de que se queme, ponemos las verduras. Vale, aquí tenemos todas las verduras. Ponemos las alcachofas. Y el tomate. Y el tomate. De ñora vamos a poner otra puntita. Vale. Y una cayena. Media voy a poner, que son muy grandes. Ahora que ha comenzado a hervir, le vamos a añadir los pulpitos. Previamente no nos hemos fijado, si hubiera que limpiarlos. Estos vienen limpios. Si hubiera que limpiarlos, veis aquí a la cabeza y miréis la boca a ver si la tienen o no la tienen. Esto no la tienen. También si son muy pequeñitos ni se nota, pero estos vienen limpitos. Veis como hierve. Ahora le vamos a añadir los pulpitos. Le damos una vueltita. Ahora, como ya está hirviendo así, le vamos a añadir los pulpitos. Lo pondremos para que hierva muy flojito, muy flojito. Perfecto. Veis que ha bajado el hervor, pero sigue habiendo burbuja. Mirad la cantidad de agua. A mí me apetece que sea un caldo, que sea un guiso que puedas comer con la cuchara, pero tiene un montón de verdurita, los pulpitos que le van a dar un sabor extraordinario. Pues lo vamos a tapar y lo vamos a tener a fuego medio unos 15 minutos. Ya hemos sacado nuestro guisito del fuego y así es como ha quedado. ¡Wow! Tiene un poco de caldito, súper la verdura y esos pulpitos chiquitines que nos habrán dado un montón de sabor. ¡Vamos a presentarlo! Y así es como ha quedado nuestro guiso de hoy. Si lo acerco más, veis que se ven todos los pulpitos, la verdurita, la judía, todo y un poquito de líquido. Mirad qué buena pinta tiene el caldito, oscurito, con cuerpo y esos pulpitos que nos habrán dado todo el sabor. ¡Mmm! Estoy deseando irme a comer. Y hasta aquí la receta de hoy. Ya veis que ha sido facilito. Lo más complicado ha sido aprender a limpiar una alcachofa. El resto, cortar, poner a cocer y en 20 minutos tenemos un guisito, súper rico y sin grasa. Alcachofa, receta de temporada, buenísimo. Espero que os haya gustado la receta, que la hagáis, que os sirva como guía de los platos que podemos hacer para la dieta. Y ya sabéis, os espero en el próximo vídeo. Espero que le deis un like a la página y seguirnos en redes sociales. Me gustaría que colguéis vuestros comentarios, experiencias y entre todos nos podamos ayudar a poder conseguir nuestro objetivo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!